En juego de preparación, los petroleros en Minatitlán derrotaron 11 carreras por una a los guerreros de Coatzacoalcos. Los dirigidos por Eddy Castro dieron muestra de su poderío previo al inicio de la primera temporada de la Liga Instruccional Sub-18 del sureste de béisbol, al vencer a los del antiguo Puerto México en este compromiso celebrado, en el estadio presidente Miguel Alemán de Coatzacoalcos. Ante ello, el mánager buricua que estará al frente del roster Minatitleco, dijo que buscarán ser protagonistas en la campaña. Este es el primer juego de preparación de los muchachos antes del día 24. Estamos tratando de conformar el mejor equipo posible, tenemos tremendos talentos y yo creo que vamos a dar mucho que hablar en el torneo de la Liga Instruccional. Nos estamos preparando, tenemos el talento, pero no solamente saberlo, sino hacerlo. La mentalidad de nosotros, como les dije hoy, antes del juego, no hay enemigos pequeños, o sea, nosotros vamos a jugar al ritmo de nosotros, no importa cómo esté jugando, es el contrincante. Ángel Hidalgo, parador en corto de los gladiadores, señaló que se están esforzando para llegar en forma óptima al duelo inaugural. Pues estamos bien en el campo de béisbol, nos estamos esforzando más para seguir echando ganas para jugar más partidas adelante. Nos falta más refuerzos, el equipo todavía está bien, pero nos falta más esfuerzo, más entrenamiento, más echando a gala. El campeonato, donde ambas novenas intervendrán, y que contará con equipos de Jalapa, Tampico Alto, Acayucan, Oluta, Juan Díaz Covarrubias, Hueyapan y demás, arrancará el 24 de febrero. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.